Hola, bienvenidos a este espacio de aprendizaje sobre ciencia y epistemología. Hoy hablaremos acerca del objetivo de la epistemología. Moraxig, en 1989, nos dice que el producto científico es el conocimiento y la comprensión del mundo que nos rodea. Puede darse a corto plazo, en donde sólo es comprensible por sus especialistas, y por tanto, sólo ellos pueden valorar su importancia. Además, es importante realizar evaluaciones que permitan comprobar el rendimiento de la ciencia en relación a los productos científicos, para verificar su utilidad. La comprensión del producto científico. Según Medina y Ramírez, en el 2015, ésta está dada en tres pasos. Primero, para entender un producto científico también se debe entender la importancia de la redacción del mismo. Segundo, al practicar la ciencia debemos tener conciencia de que comunicar nuestra experiencia es inherente a su práctica. Y tercero, esa es la razón por la que se exige claridad, contundencia e inteligibilidad. Tipos de productos científicos Publicaciones Estas son divididas en tres. Primero, tenemos a las primarias, en donde se presentan resultados de investigaciones o hallazgos no reportados previamente. Luego, están las secundarias, en donde son aquellas en que se analizan explícitamente publicaciones primarias. Y finalmente, tenemos a las terciarias, en donde se citan publicaciones previas, primarias, secundarias y terciarias. Cerrando este espacio entre epistemología y ciencia, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos puedes agregar como epistemología-ciencia y sociedad. En Facebook nos puedes encontrar como epistemología entre la ciencia y sociedad. En nuestro canal de YouTube nos puedes seguir como epistemología entre la ciencia y sociedad. En Pinterest como arroba epistemiscico. En Twitter como epistemología entre la ciencia y sociedad. Y finalmente en nuestra cuenta de TikTok como arroba episte-ciencia-sociedad.